Se los explico así, los explico así, madre. La Liga puede, madre, sacarle pecho y puede ponerle la mano así en el hombro de heredia hacia abajo. Pero con Zapriza ustedes tienen que tener calladitos Don Zapriza. ¿Sabes? Don Zapriza. Es que la Liga no puede pararse así a la par de Zapriza jamás. Zapriza.